Este es el refrán 3, 2, 1, combate, zumba. Complete la frase, ¿quién con niños duerme? Con niños te acuestas. Salta. Salte, mojado amanece. Salte, señor. Bueno, la versión es mojado, pero es otra cosa. A mí mi mamá me decía eso. Vamos. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué vida alcohólica es la más consumida durante el festival octubre? Gracias. Según el Zodíaco, ¿qué planeta rige o gobierna el signo Tauro? Marte. No, Venus. Salte. Oh, toma, mientras. Pregunta. Según la Biblia china, no es la Biblia china, sino China. Según la Biblia, ¿cuál es el nombre del hombre al que resucitó Jesús de Nazaret? ¿Jugas? Ay, Dios mío. Salte, salte, ya te equivocaste. Salte, señorita. Nazareno. No, salte ya. Salta, 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 salta. Lázaro. ¡Levanta! ¡Ahora te estás muerto! Pregunta. Complete la frase. A palabras necias. Oídos sordos. Respuesta correcta. Mira tú, ¿eh? Pregunta. Estás loca, ¿qué tienes ahí? ¿Quién es el actual rey de Tailandia? Ah, es el rey, vos lo conoces, mi pata. Otro día me llamó, me dijo, rey Arturo. Salta, paloma, salta, salta, salta. Salta, salta, pero Bumibol, Adul Yadé. ¿Qué cosa? Bumibol, Ayuntale. Tiempo. Muy bien. Para que sea el composito, entonces. Vamos ahora con el siguiente equipo. Cuatro puntos para el equipo rojo, señor Zule. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el equipo verde. Bueno, hasta el momento simplemente de mencionar que el equipo verde se llevó las dos primeras competencias del día de hoy. Pregunta. ¿Cuáles son los nombres de las piezas de ajedrez? El peón, el caballo, el rey, la reina, la torre. Falta uno. Y el alfil. Respuesta correcta. Alejandro Mayborria. No, ya. ¿Qué deporte se practica en la escuela de Hogwarts? Escobita que huela. Sí, pero se llama Kittich. ¡Salte! ¿Qué cosa? Kittich. 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 A ver, señor Israel Dreyfus. Complete las frases. Mucha pólvora. Mucha pólvora. Tiempo y poca mecha. ¡Salte! No le digas, pues. ¡Salte! Ya no está con nosotros. Ya no está, ya. Colóquese posición, Alejandro Mayborria. Colóquese. Baje este. Cuidado, no vaya a lesionar su combatiente. Yo comí un lago, toma. Pregunta, Chata. ¿Cuál es el nombre del personaje que aparece en el anverso del billete de 20 nuevos soles? ¿Pasadre? No, salte nomás. Raúl Porra Barrenechea. Salte. Vamos, vamos. Que no pesa la chata, pues. Listo. Pregunta. Pantera Segarra. ¿Qué tipo de molusco es Calamardo, personaje de Bob Esponja? Calamardo. Salte, señor. Salte, el nombre lo dice Calamar. Salte. Salta, erizo. Salta. Salte, macha. Toma. Pregunta para Mario Hartz. ¿Qué significaba el principio inca Amayuya? No mentir. Respuesta correcta. No seas mentiroso. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el gentilicio de Huancabelica? Huancabeliqueño. Respuesta incorrecta. Era Huancabelicano. Salte. Huancabelicano, salte. Esa prueba la gana del equipo rojo. El equipo rojo, entonces, gana esta competencia. No hay...